El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, participaron en la ceremonia de entrega de mando del Comando Norte de los Estados Unidos de América en la ciudad de Colorado Springs. Anterior a la ceremonia, ambos funcionarios mexicanos sostuvieron un encuentro informal con el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Ashton Baldwin Carter, con quien reafirmaron los lazos de amistad existente entre las Fuerzas Armadas de México y los Estados Unidos. Durante la ceremonia de entrega de mando, al dirigirse al general Cienfuegos y al almirante Soberón en la apertura de su discurso, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ashton Carter, reconoció la buena relación con México. Los titulares de ambas dependencias mexicanas sostuvieron una reunión de trabajo previa a la ceremonia con el almirante William Evans Gordney y con la general Lori Jean Robinson, mando saliente y entrante, respectivamente, con el objetivo de fortalecer los vínculos de trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas de América del Norte, Notimex.